Buenas tardes, aquí está la porra, 20 a 30 que no, vámonos, Buenas, es Sampaio de aquí, compañero, y viva San Luis, no, es de la Liga Giral, ¿Cuántos entraron? Allá por Espinazo, de Santa Teresa, vamos a dar toda la vuelta hasta allá, no, es que vienen unos viejitos que le llamamos los anclas, ahí viene atrás, el lastre, esta parte está buena, ya la hemos pasado por aquí, era que nadie más duro estaba hecho, estaba pesadito, si, si, estaba muy, la brecha muy, quedé reguda, me perdí la jugada, ahí viene, ahí viene, Buen batazo, ahí está, mira quién viene ahí, de aquí es Santa Teresa, venimos por acá por Espinazos, vamos a pasar Santa Teresa, somos como 112, calculamos, te dijeron anclas, aquí compañero, no, pero tú eres este, el anclas es el que viene al final, el anclas es el que viene al final, el anclas es el que viene al final, es Ubaldo y Jaime, es Ubaldo y Jaime, gracias Ubaldo, ¿está en contra quién? ¿Los arrojados? ¿Los arrojados? ¿Los arrojados? Yo no, yo voy a ver que lo que es como un amigo, que tres minutos no lo habíamos, dijo, ya no le digo que lo trae como aquí, después me comentó, ¿Dónde está la leona? Y se arranca uno, ¿Dónde está la pinche leona? Digo, no hombre, le dije que está, yo le dije, no hombre, así se llama reguido, ya nos dijeron que es un diablo, no sé qué diablo, ya está trabajando Alfredo de Empire ahí, ¿No? ¿Está buena Luis? Sí, 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 ¿No está buena? No, y la grabé, está grabada, aquí no le dan ni una coca, señor, Vamos a ver que está ahí, porque se le van cobrando, vamos a ver que le dan algo, ¿De dónde viene? Bueno, primero Santa Teresa, salimos hasta Estinazo, y luego aquí a Reata, ¿En qué entraban o qué? Tercera, ¿Es uno de aquí o vinieron de otra parte? Pero lo malo es que aquí el compañero se iba con el cartón, antes de terminar, ¿Cuánto va? No me la pongo, como la canción, que la ponga enfrente, no me la pongas enfrente, pero la bota, ¿Cuánto faltan de aquí? No, falta lo bueno, Mira, aquí está el ancla, ¿Tú qué viste Jaime, no es cierto? Y luego nueve para arriba, y luego quince para abajo, oye, no me la pongo, no me la pongo, no me la pongo, no me la pongo, No sabe que me dejaron salir del panteón. ¿A usted lo dejaron salir del panteón? Claro, yo era del panteón. Pero tengo que llegar a las 5. Hola. Como hoy día de los muertos, no me van a dejar. No me van a dejar de entrar. Eh, tú me estás haciendo cuentas. ¿Cuánto es de caca? De la caja de cosas que... Bueno, ahorita de... Se le entró que... Fueron 16, ¿y aquí allá? Se apruebo 14, 14. Estoy aquí a la salida de la carretera. No, no, si vayan por dónde pegarme. Pues es como la primera vez, a la otra ya no me la... Cuentas, no me la cuento. No, yo no me la dejo por atrás todo lo que... No les vamos a darle, hemos dado vueltas. ¿Quién juega? ¿Usted ve, cuéntate quién? ¿Cuéntate la Leona? ¿Cuéntate quién? La Leona. ¡L Mirror, San Roberto! Por ahí, por ahí, por aquí, San Roberto. ¿Usted ya es San Roberto? Ahí ¿dónde? Dicen que se mueve de su vida, irá a unos 13 para abajo, tenía que bajar. Los duros van a esperar a se mueve para arriba.